¡Suscríbete al canal! Porque es octubre, porque es Halloween, el mes del terror. Vuestro corazón pide guerra y yo vengo aquí a dártela. Ya os dije que me iba a adentrar en los videojuegos de terror y vamos a ponernos a topísimo con este Until Dawn, un videojuego de terror narrativo rollo película en el que, según las decisiones que tomemos, la gente vivirá o morirá. Ponme en este momento en comentarios cuánta fe tienes en mí y cuántos crees que podré hacer que sobrevivan. Este juego fue desarrollado por Supermassive Games en el año 2015 para Play 4. Yo lo estoy jugando en Play 5, pero siéntanse libres. Sin más dilataciones, agárrese bien sus partes, súbase el audio a tope, acérquese bien al televisor y a sobrevivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me estoy poniendo tensísima ahora mismo. Además estoy sola en mi casa y son las 11 de la noche. Ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo. ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque sea delegado de clase No es de uso público Mike es mío No soy el hombre de nadie Lo que tú digas, querido Oye, qué chulo se ve, ¿no? ¡Hana! ¿Le van a hacer una bromita? No, es que a mí ese rollo no me va, ¿eh? Este tipo de cosas nunca salen bien, ¿sabes? ¡Hana, te están haciendo bullis! Bullis fuertes Los compas ¡Ay, madre! Montana ¿Y usted quién es? ¿Eh? ¿Has visto eso? Papá dijo que estaríamos solos el fin de semana Pues no se habría de decirte, Beth ¡Jos! ¡Ay, manejamos! ¡La manejamos! Pero bueno, o sea Pero cómo de bien se ve esto, niño Madre mía Así se le marcan hasta Hasta, hasta los buenos glúteos Bueno, bueno, bueno Y el jersey Si se le ven las pelotillas Bueno, estoy flipando ahora mismo Eh, ¿hola? Amigo ¿Te has pasado de beber? ¿Estás, estás inconsciente? Ah, aquí hay varios Hay varios Durmiendo la mona Bueno ¿Qué pasa? Usa el joystick derecho Para mirar a tu alrededor Los objetos con un brillo Se pueden inspeccionar Cuéntame más Como ese, por ejemplo Pulsa y mantén R2 Para coger la nota Claro que sí Mantén R2 Y usa el joystick derecho Para inspeccionar los objetos Hanna Estás buenísima con esa ropa Pero seguro que estás todavía Más buena sin ella Ven a la habitación De invitados a las dos Besos Mike O sea que le han enviado Una nota Calenturienta A la buena Hanna Pensando que va a tener Matraca de la buena Esta gente Madre mía No me gusta a mí eso ¿Y ahora en qué se ha metido La boba de nuestra hermana? Yo creo que tu hermano Está inconsciente Si le quieres seguir hablando Por mí, ok Pero creo que no va a haber Mucha contestación por su parte Recibí tu Me alegra verte Puede que tengamos que ir Poco a poco Uf Ya sabes Enrollarnos Y luego ver qué pasa Se va a despelotar Se va a despelotar Hanna va a tope Va a fuego Se está quitando La camiseta ¿Qué? Oh, Dios mío Mar ¿Qué estás haciendo aquí? Lo Hanna Lo siento Hanna Se nos ha ido de las manos Pero No hay una Una broma tonta Ni puta gracia Ni ama Despertar a George Buscar al resto Despierta a George Por cierto Es el izquierdo Porque me dice todo el rato El derecho Es el izquierdo O sea La primera en la frente Porque George no me ha hecho Ni puto caso Hanna ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Ah, no es nada No lleva bien las bromas Era solo una broma Hanna ¿Qué habéis hecho? Solo estábamos de coña ¿Ves? No iba en serio Dale Efectivamente Dale dos hostias A cada uno Hanna ¿Crees Que deberíamos seguirla? Me parece que eres La última persona del mundo A la que quiere ver ¿Sabes? Pulsa el botón de acción Correcto Antes de que se acabe el tiempo Dios santo Ay Dios Corre amiga Yo te ayudo ¿Rápida o segura? Eh ¿Segura? Yo es que soy muy caga ¿Sabes? Me voy por lo seguro Ay ¿Y ahora qué? Seguir las huellas Seguir el ruido Eh Las huellas El ruido puede ser cualquier Cualquier cosa ¿No? Ah genial Ahora me va a embestir Bambi Pero las huellas eran Hostia Que miedo Que me cago Joder Joder ¿Dónde estás? Atlética ella Yo ahí me había hecho Una grincella Usa el panel Tacti tal y como se indica Madre de Dios Uy 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 Vámonos Que la manejo Vale Con este manejo la luz A ver Ok Con el izquierdo La manejo a ella Y con el derecho La luz De tu mirada Hanna No te pongas tonta Hanna Ha sido un ridículo Sin más ¡Ah! Uy Me he cagao Manténle uno Para ir más rápido A correr ¿Esto es más rápido? Madre de Dios Te pesa el orto Amiga Pensaba que eras Más atlética ¿Qué es esto? Ay Dios Cógelo ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¿Tótem de la muerte? ¿Perdona? ¿Qué pasa? Ay, no lo sé ¿Puedo hacer algo aquí? Inspeccionar Lo estoy intentando inspeccionar ¿Ah? ¿No puedo hacer nada? Ah, perdón ¿Qué era esto? A ver Tótem 1 de 6 Encontrado en la montaña Por vez Buah, chaval Buah, chaval Profecías de los tótem La posible muerte De la persona Que lo encuentre Las tribus indígenas Creían que las mariposas Llevaban consigo Sueños y profecías Cada tótem Pronostica Un posible acontecimiento Futuro Tu forma de jugar Determinará Si las profecías Se cumplen o no A medida que desbloques Tótem Los acontecimientos Del pasado Se irán aclarando ¡Madre mía! ¿Qué es esto? A ver Vale, de momento Lo que puedo ver Es eso Ok ¿Sigo? ¡Hana! Ya vale Con la broma Ay, madre ¿Me está siguiendo algo? Que me pone nerviosa La cámara aquí atrás No te choques Ay, Dios ¡Hana! No pasa nada Ya se está debido Pasar de calentón Aquí hace mucho frío ¡Volvamos! ¡Ah! ¿Perdona? Pues no lo sé Pero nada bueno ¿Puedo ir para allá? Mírala Ay, mi sister Y avergonzada Soy una idiota Soy tonta ¡Oh! ¡Que viene! No sé lo que es Pero viene ¡Oh! ¡A correr! ¿Tengo que hacer algo? ¡Oh! Se ha hostiao Adiós móvil ¿Qué pasa? ¿Hay que saltar? Vamos a palmar Estamos jodidas ¿Qué hacemos? No puede No, se te va a caer ¡Oh! No puedo hacer nada ¿Me está dando la mano? Soltarte Soltarte Me suelto Yo a mi hermana no Que te jodas ¡Oh! ¡Hostias! ¿Se han matado las dos? Y que yo no puedo Soltar a mi hermana ¿Vale? Me muero con ella Este es un actor Buenísimo además Que salía en Prison Break Si o no Hombre, claro Que siempre hace de chungo Mafioso Pero la libertad Pero la libertad está en esta revelación Todo lo que hagas Cualquier decisión que tomes De ahora en adelante Abrirá puertas En el futuro Quiero que lo recuerdes Y no debes olvidarlo Mientras Juegas a tu juego Cada decisión que tomes Afectará a tu destino Y al de aquellos que te rodean Estoy dentro Te ayudaré durante el proceso Anda, sí A veces Esas cosas Pueden resultar Un tanto siniestras Incluso terroríficas Pero yo estoy aquí Para que por muy difícil Es que se pongan las cosas Siempre encuentres Un modo de superarlas Muy bien Vamos a comenzar Con un ejercicio sencillo Puedes coger la tarjeta Y observar la imagen Del reverso Dime que sientes Al verla No, no sé Ahora mismo estoy muy nerviosa Es esencial que respondas Con sinceridad Para que el ejercicio Sea efectivo Bueno Vale ¿Qué hago? Ah R2 Vale Ok ¿Y ahora? Me inquieta Me perturba Me atormenta Hombre Hay un espantapájaros El espantapájaros No lo sé El espantapájaros Ya veo Ya veo Pongamos Que el espantapájaros No estaba Y ¿Te sentirías mal Si permanecieras allí Durante un periodo de tiempo? Una semana Por ejemplo Claro ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y si te dijera Que esta casa de campo Está Encantada? Uf Por la cosa ya se pone un poquito Sí, me asustaría un poco Sí, la verdad A mí esas cositas Es que hay que respetarlo Señor Lo que se oculta Tras la muerte Es al fin y al cabo Lo desconocido ¿No te parece? ¿Y qué podría producir más miedo? Que el terror de la Incertidumbre Recuerda Por favor Estoy flipando Esto solo es un juego Qué bien hecho está ¿No? Los gestos y todo Me temo que por hoy Nos hemos quedado sin tiempo Pero nos veremos pronto Se le ven hasta los granitos Buah, chaval Vale Vale, doctor ¿Nos vamos o qué? ¿Se acaba la sesión? Estoy un poco acojonada La verdad Creo que he matado A las dos primeras ¿Es así, señor? ¿Las he matado? No, 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 no ¡Las he matados! ¡Las he matado! ¡Las he matadas! ¡Las he matado! ¡Las he matado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El terreno era sagrado para sus ancestros. Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte. ¿Podría esconderse ahí? Mis agentes han examinado el área, pero creemos que ellas tampoco se alejaron tanto. Ese monte parece atraer las tragedias. Más de lo que cree, Marty. Gracias por venir, Annie. Esta noche nuestros pensamientos están con los Washington, en el aniversario de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Buenas, amigos y seguidores. Vale, volvamos a empezar. Vale. Hola, saludos, amigos y seguidores. Ha sido una pasada teneros a todos de vuelta este año. Bueno, para empezar, debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Blackwood. Vale, dejadme tratar de ese tema tabú sobre el que sé que nadie quiere hablar. Será rápido. Sé que estáis todos muy preocupados por mí y sé que va a ser muy duro para todos volver a este lugar después de lo que pasó el año pasado. Claro, pero quiero que sepáis que para mí significa mucho que estemos haciendo todo esto. Y además, sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiésemos unidos y recordarlas. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca olvidaremos. En honor de Hannah y Beth. Y bueno, en fin, venga, vamos a festejar como estrellas del porno, ¿vale? ¿Persona? Ah, bueno, vamos a hacerlo por ella, ¿no? Vamos aquí a matar una orgía salvaje en pleno monte invernal, pero de tranquis. Pero oiga, señor, ¿qué le pasa? ¿Ojos de terror. Ah, bueno, vamos a matar la cola a la jazolid. ¡Gracias! Memento Mori 10 horas para el amanecer Pues hemos venido temprano entonces, ¿sabes? Pero señor, ¿ya está usted aquí? Que acabo de llegar Deme un poco de chance Que me acabo de bajar del autobús Esta yo creo que de momento era la única que me caía normal Sam, me gusta La mejor amiga de Hannah, considerada aventurera Diligente, me gusta Sam Sí, sí Espero no matarte, ¿vale? Voy a hacer lo posible ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Es que me está acechando Desde el segundo uno, tío Vámonos No, vamos ¿Puedo ir más rápido? Sí Vamos rapidito, Sam Que sí, que puedo mover la cámara Vale Pero quiero hacerlo Yo creo que no Déjeme pasar Vale Ok, ok Vamos a ver Ok La puerta está estropeada Salta por encima Chris Chris Madre mía Si ya empezamos aquí a hacer el parkour ¿Cómo quiere usted que salte, señor? Que me pincho ¿Por aquí? ¿Puedo? Sí ¿Con rapidez o prudente? Esta chica era aventurera, ¿no? Con rapidez Verás Que hostia me voy a dar ¡Perdad! No estaba No estaba viéndolo Saltar, escalar Escalar Escala, escala Un poquito más Dale Dale, Sam Estoy con todo Ya estoy pendiente, ¿eh? Cinco sentidos O seis Te estoy poniendo Bien, ¿no? De momento no la he matado Bueno, espérate Que baje Muy bien Orgullosa de ti, Sam Vámonos Un poquito más rápido, Sam Que nos están mirando Un bolleur Cuando abarcan Pante al icono De no moverse Mantén el mando inalámbrico Tan quieto como puedas Madre mía No estoy ni respirando Niño Tengo que estarme quieta Si no sabes Cuál es el siguiente paso A seguir Pulsa R1 Para ver el objetivo actual Vale Si me atasco R1 Vale Madre dios Lo de estarme quieta Con el mando Si a mí Cuando me pongo nerviosa Mi pulso Es para robar Pandereta Bueno, bueno O sea A mí ya esto Me está encantando ¿Qué pasa aquí? Mola Los indígenas Y las profecías En mariposas Las tribus Que habitaron Estas montañas Creían que las mariposas Llevaban consigo Sueños y profecías Sobre el futuro El color de la mariposa Indicaba la índole De la profecía Bueno Muerte Las mariposas negras Profetizaban La muerte Del que soñaba Madre mía Peligro Las mariposas rojas Advertían De sucesos peligrosos Pérdida Las mariposas marrones Pronosticaban Una tragedia Sobre un amigo Orientación Las mariposas amarillas Ofrecían visiones Para ayudar Y guiar Fortuna Las mariposas blancas Provocaban sueños Sobre suerte Y buena fortuna Yo espero Que usted no pretenda Que yo me aprenda esto Porque yo solo Me he quedado Con que la negra La muerte Hay muchos colores Muchas cosas Niño Venga Pues vale Ay madre Mientras exploras Puedes encontrar tótem Si recoges un tótem Y lo giras Aparecerá una mariposa De colores Y una predicción De un fut Futurro Futurro Posible Pues cógelo Cariño ¿Qué quieres Que saque yo De esa visión De un pollo El futuro Es incierto El hecho De que se cumpla La profecía Depende De las decisiones Que tomes Pulsa Reuno En cualquier momento Para ver Tu colección De tótems A ver Vale Consejo O sea Antes conseguí la de muerte Y ahora tengo la de consejo Una visión Para guiarte En una futura elección Las tribus indígenas Creían que las mariposas Llevaban consigo sueños Y profecías Bueno esto ya lo he leído Antes ¿No? Ti 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 Vale O sea Las amarillas son consejos ¿Qué pasa? Que si yo veo Un pollo Me tengo que guiar En ese paso Porque he visto Un pollo En una mesa No he visto Otra cosa A mi las cosas Claras Eh No me líes Porque yo ya estoy aquí Con los nervios Claro Si me pones Cosas complicadas No lo vamos a poder hacer Vamos a leer esto ¿O qué? Vaya Grafitis Aquí arriba El pasado Está fuera De nuestro control Vale Han jodido Todo el mapa Es que de verdad Que asco de gente Niño ¿Cris? ¿Cris? ¿Estás ahí? Que no, ¿no? Bueno Pues muy bien Cris Vamos a voltear Por aquí ¿No? A ver Si puedo entrar De alguna u otra manera Su mochila Tu mochila Está aquí Y tú Bueno No estarás En la mochila ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Sampara! ¡Qué cachonda eres! Estamos aquí Claro que sí Cotillear Por supuesto Siempre Un efecto mariposa Aparece Cuando tus acciones Han cambiado La historia Del juego ¡Uh! He cambiado ¡Uh! Perdón Cris Perdón Cris Está enamorado De Ashley Metódico Protector Gracioso ¿Quién es Ashley? No lo sé Un poco cuadro eres ¿Eh, Cris? Pero no te juzgo Vámonos Vale Estás enamorado De Ashley De momento No sabemos ¿Quién es Ashley? Yo sé Que ahora mismo Soy Sam Vale Me has asustado Lo, lo, lamento ¿Eres mi secretaria? Estaba vibrando Genial Bueno Gracias por avisar Me encargaré de todo Venga De nada ¿Estás con el Tinder, Cris? Oh, pues He encontrado algo asombroso Cuéntame No te lo voy a decir Tendrás que verlo tú misma Venga Es por aquí ¿Dónde? Está aquí Ya verás Cómo flipas Vamos a ver Cómo suena Lo de la nieve Aunque las voces A veces Noto como si estuvieran En una lata ¿Qué pasa? ¿A que mola, no? No sé ¿El qué? ¿La cabañita? Venga Venga ya Mira estas bellezas Ah, bellezas No es la palabra Que se me ocurre ¿Por qué estará esto aquí? ¿Qué dices? ¿Por qué rayos? Hay un campo de tiro Al pie de una estación de esquí Eh, tía ¿Tú has conocido Al padre de ellos? Sí Madre mía Que vamos a tirar tiros Chrisley le llama ¿Son íntimos o qué? Chrisley, ojito Yo quiero disparar Disparo Usa el yo estoy derecho Para apuntar Y R2 para disparar Bueno, hombre No Pa R2 para disparar Eso estoy haciendo, eh Ay, que me está diciendo ¿Dónde? Perdón, perdón Eso es Vámonos 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 Pa Tu, 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 tu Pu Tatatatatata Atracatrá Vaya Un gran tirotex Lo sé Voy a sumir a loco baila No Lo dudo mucho, jovencita Le damos más Venga, corre Hay que ir más rápido Bueno Cualquiera podría darle A una botella tan grande Y desde tan cerca No, no le vayas a disparar a la ardilla, eh No, no, no No, 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 si una mierda le voy a dar a la ardilla A mí eso no me gusta, eh, animales no Personas que se muenan todas Animales, no Si le hubiera dado a la ardilla, ¿qué? Hubiera dicho esta que es un puto loco Arroba policía Vámonos Ah, que ahora soy Chris Ahora soy Chris Pues Chris respeta a los animales, así es que Muerte de ardilla cero ¿Qué pasa ahí? Pista encontrada Se busca Milgram Víctor Se busca por implicación en un incendio provocado de primer nivel y por varias amenazas de muerte Todo el que tenga información sobre este peligroso criminal deberá contactar con la PMPP lo antes posible ¿Cómo dices que se llama? Víctor Recoge pistas para resolver... Vale, gracias Para resolver misterios, básicamente Ay, me encanta el sonido de la nieve ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh Yo os quiso que la cerrásemos Para que no entren ¿Que no entren? ¿Quién es? No lo sé Dijo que una vez encontraron a gente durmiendo en la estación ¡Qué miedo! Tú primero Oh, qué caballeroso Así soy, Sam Dios lo habrá pasado fatal No, no sé cómo consigue mantenerse tan entero Yo... ¿Porque Josh es el hermano también de ellas? No me acuerdo Hombre, pues Josh es el que quería hacer aquí un pedazo de fiesta Y no me parece que sea de esa clase de personas que piden ayuda ¿Qué hago? ¿Vengo aquí a hablar contigo? Ah, sí ¿Qué hago? Te digo cosas Me voy Ah, que estamos esperando, perdón Ya mismo Vámonos, ¿no? Venga Por fin ¿Vienes? Bueno Pensaba quedarme aquí y echar una siesta Pero... Vale Vámonos Claro que sí Como en el baile de graduación Vamos allá Bien Empieza la aventura Espero que estemos haciendo lo correcto ¿El qué? Ya sabes, lo de reunir a todo el mundo en el aniversario Josh parecía muy entusiasmado con esta idea, ¿no crees? Eh, sí Definitivamente No lo veía tan emocionado por algo desde nunca Vaya, me alegro Con él nunca se sabe y yo he estado preocupada No, no Ha sido una gran idea Espero que todo el mundo piense lo mismo Estamos aquí, ¿no? Gracias, tío Han volado Gracias, tío Han volado ¿Sabes? Dejemos de hablar sobre lo ocurrido y disfrutemos del viaje Venga, sí ¿Sabes qué? Tienes razón ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo conocí a Josh? ¿Cómo? No Vale En tercero Josh se sentó al fondo, yo en primera fila Ni siquiera sabíamos que el otro existía Pero el niño sentado junto a Josh empezó a tirarle del sujetador a la chica que tenía delante Así que el profesor lo mandó a primera fila, justo a mi sitio Vale Pues que yo me fui a su sitio ¿Y? Al lado de Josh, así nos conocimos Y nos hicimos amigos, hasta el día de hoy Cosas del destino Si no fuera por el hecho de que Ginny Simmons alcanzó la pubertad tres años antes y no hubiese decidido llevar una camiseta por la que sumase su sujetador ¿Quién sabe? A lo mejor estarías sola en este teleférico Ahora mismo, o quizás estarías hablando con otra persona ¡Bum! El efecto mariposa Yes, la nueva novia de Mike Secura, ingenua, irreverente Bueno chicos, pues creo que voy a dejar aquí el primer capítulo Y nos vemos en el siguiente para conocer a la nueva Jess Déjame en comentarios si crees que ya me he cargado a las dos hermanas, a la Hannah y a la Montana O si crees que bueno, a lo mejor puede ser que estén vivas en algún recóndido lugar Yo no tengo mucha fe en la verdad Te espero en el próximo vídeo, pero por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches